Dos parejas de mujeres buscan casarse al interponer los amparos ante el juzgado del distrito decimos esto, luego de que el registro civil se los negó bajo el argumento de que solamente pueden contraer nutcias las parejas compuestas por hombres y mujeres. El primer matrimonio gay en Irapuato estará conformado por Mario Ríos, de 28 años de edad, y María del Carmen, de 26, quienes han sostenido una relación desde hace cinco años y tienen un año y medio viviendo juntos. Ambos piden a la sociedad que no los vean como bichos extraños. Pero aquí nosotros estamos buscando los derechos de mujer como mujer, ya que aquí en Irapuato, pues, se ve gente espantada, ¿verdad? Debe estar espantada y, pues, lo que quiero es que como hay homosexuales como lesbianas, como trans, tengamos los mismos derechos y que salgamos de nuestro clóset para demostrar lo que somos en realidad. No porque seamos así, no vean como bichos extraños aquí ante la sociedad. Esto luego que al llegar al registro civil y se les negó la posibilidad de contraer matrimonio, ahí, según comentó María, les aseguraron que no era discriminación, solamente que no estaba permitido. No era, este, ¿cómo se dice? Discriminación. Lo que pasa es que todavía no está permitido aquí, este, iniciarse en las bodas gay. Tras la negación, acudieron con Arturo Álvarez Martínez, titular de la asociación civil, donde solicitaron un escrito de la negativa del registro civil para que interpusieran un amparo ante el juzgado del distrito decimo sexto y esperan tener una respuesta favorable en el mes de octubre. María espera que el camino que tienen que recorrer las personas lesbianas ya no sea tan largo y cada día sea más fácil. Porque nosotros somos la primera pareja, pues sí se nos complica un poquito más, ya sería más fácil para otras parejas. En tanto, Arturo Álvarez, de Desarrollo Humano y Sexualidad, dijo que la primer boda gay que se realizará en el municipio será la de Mario y María, luego de que en días pasados presentaron el amparo. Pero hay otra pareja de mujeres quienes el pasado miércoles interpusieron también un amparo que buscan casarse por la vía civil. La segunda pareja que busca contraer matrimonio civil está conformada por María Concepción Zavala y Tatiana Hernández, a las que se le dará respuesta sobre el amparo en el mes de diciembre. En relación a la boda de María y Mario, Arturo Álvarez Martínez dijo que se trata de una discriminación por parte de las autoridades civiles porque se les niega ese derecho que tiene el ser humano. Con el amparo, lo único que buscan es que los trámites sean iguales a los matrimonios de hombre y mujer. Porque somos personas de la comunidad lésbico gay, que tenemos el derecho, que lo hacemos con respeto y es un acto discriminatorio. Añadió que inclusive el juez de registro civil cuando llegaron a solicitar que los casaran no sabía cómo actuar, además le solicitaron un documento informándoles la negativa y con base en qué fundamento se les negaba. Entre las razones se encuentra que el matrimonio debe de ser entre hombre y mujer, nada más. Ahora lo que buscan es que las parejas gay tengan la misma accesibilidad que las parejas heterosexuales. Edith Domínguez, Zona Franca